con elaborantes de las alfombras, pero siempre ha habido alguien que sobresale en este caso. O yo digo, con un poco más de suerte que tuvieron y fueron sus trabajos reconocidos en esos momentos, porque para mí todos los trabajos de los guaneños deberían haber sido reconocidos. Pero para nombrar nada más, por ejemplo, la familia Ayauca Pancho, todas las familias de Ayauca que se han dedicado a esta labor, familias Pilcos, familias Cando, quien va quedando en la actualidad, Don Honorio Colcha, que es muy reconocido. Inclusive la familia hicieron, si no me equivoco, una alfombra de 20 metros hace unos 5 años atrás. Esa alfombra la hicieron para el Palacio de Gobierno, está en Quito, en el Palacio de Gobierno. En el video se verá ya también esa alfombra, porque tengo la suerte de tener esas fotografías. Entonces, muchas familias humildes también que han sobresalido en la elaboración de las alfombras. Por ejemplo, la familia Cando, la familia Pilco también han sabido exportar sus alfombras al extranjero, las han expuesto en ferias internacionales. O en su tiempo de auge tenían locales en Quito, en Guayaquil, aquí dentro del Ecuador. Muchas gracias, Chita. ¿Y cuáles son los materiales y los procesos de elaboración para construir, hacer una alfombra? Bueno, para hacer una alfombra de las antiguas, de las duraderas, que duraban años y años, el material principal era la lana de borrego. Yo recuerdo que el proceso era el siguiente, trasquilaban al borreguito, esa lana la esparcían, la lavaban, la secaban. Y ahí les voy a conversar algo. El por qué de al guaneño, antes le decían uñas verdes. Antes le decían, bueno, ya no se le dice así, pero nosotros en el colegio, yo que estudié en el colegio, Maldonado tenía ese trauma, porque al guaneño le decían uñas verdes. Era por qué, porque la lana, en unas tinajas bien grandes y altas, las hacían hervir, las curtían esas lanas, y para adquirir los colores, les ponían tintas naturales. Antes había la tinta natural, ahora que hay la artificial, ya no. Entonces, tintas naturales, y ahí adquirían las lanas de los diferentes colores. Y el guaneño, al estar haciendo ese proceso de mecer, las lanas, todo, se pintaba siempre las uñas. Y por lo general quedaba de color verde. De ahí venía nuestro apodo, de los guaneños de las uñas verdes. Entonces, miren, de ahí, en esa lana, la hacían hilos. De cuadra a cuadra colocaban unos palos, y ahí iban murdiendo la lana hasta que se hacían los hilos. Entonces, de eso ovillaban y quedaban unos hilos grandes. Sí, unos ovillos grandes de hilos. Entonces, eso ya servía para elaborar las alfombras. En los telares, ¿no? Los telares, ¿de cuántos metros serían? De unos cuatro metros de ancho por unos seis de alto. Sí, para hacer las diferentes alfombras. Entonces, se necesitaba el esquema, la esquela o el mapa, que digámoslo así, para ir copiando el dibujo de la alfombra e ir haciendo los nudos, ¿sí? Mientras más nudos tenía una fila de la alfombra, mucho mejor era la alfombra, mucho mejor tejida era. Entonces, ahí era golpeada, golpeada para que se vaya uniendo más, más, diciendo, fija, fíjala, ¿no? Y claro, está hasta el proceso ya determinado, de determinar la alfombra. Ahí la sacaban del telar y la trasquilaban, ¿sí? Con unas tijeras, algo muy cansado, porque imagínate una alfombra de tres por cuatro metros, nomás estar con las manos de estas, haciéndolas con las tijeras, era un trabajo muy pesado. Pero bueno, yo era ya acostumbrado, hasta ahí llegaba el proceso de, y ahí sí ya era llevado a la venta. Muchas gracias por la información. ¿Y por qué crees que está desapareciendo en este momento esta artesanía? Bueno, yo he conversado con los amigos, y es por el precio de los materiales, ¿sí? Sí, entonces, y también por ya la decadencia de artesanos. Antes, el joven guaneño apenas salía de la escuela, ya iba a trabajar las alfombras, ¿sí? Recuerdo que siempre los papás ya acababan la escuela, compraban, como decía, la chigrita de huevos y la gallinita, e iban a dejar al maestro alfombrero para que le enseñe el oficio, ¿sí? Eso era normal. Pero ya por los años 1980, por ahí, como que ya vino otra mentalidad de los padres. Entonces ya querían que sus hijos tengan otras profesiones. Es por eso que ya en la actualidad ya no hay artesanos, ni de alfombras, ni de zapatos, ni de chocos. Ya los jóvenes actuales se dedican a estudiar, a seguir una profesión. Y como te digo, de los pocos que quieran saber explicar que los materiales resultan muy costosos, ¿sí? Entonces prefieren pagar una alfombra que venga del extranjero, que es mucho más barata, como dice, sintética, ¿no? Es mucho más barata que una elaborada aquí en el cantón. Si te das la vuelta, aquí en el cantón todavía existen varios almacenes que tienen apiladas sus alfombritas, y no pueden salir porque el precio que les van dando no representa el capital invertido en la fabricación. Agradecemos la contribución muy importante que nos ha dado en este trabajo etnográfico que estamos realizando. Les presentaremos ya nuestro video para que saquen sus conclusiones.